ahora mismo el IBEX 35 cae aproximadamente un 1% en el acumulado de la semana pero en estos momentos de la jornada sube en torno a medio punto porcentual y recupera los 9.700 puntos en los primeros compases de la sesión ha estado más débil por debajo de esos 9.700 puntos pero ahora parece que toma cierto aire dentro del IBEX 35 apenas tres valores caen en estos momentos destacamos los descensos en IAG en torno al 3% la aerolínea lleva toda la jornada siendo el peor valor del IBEX 35 tras publicar sus resultados con una mejora de su beneficio neto hasta septiembre del 24,8% y dentro del IBEX 35 el que más sube ahora mismo es día se dispara atención un 10% no hay noticias concretas noticias formales que justifiquen estas subidas pero sí rumores de distinto tipo que según fuentes de mercado no tienen ningún fundamento en cualquier caso el carácter cada vez más especulativo de los títulos de día como les decimos les llevan ahora a dispararse un 10% le recordamos que el día que la compañía presentó resultados con una caída en el beneficio neto de nada menos que el 90% se disparó también un 10% más cosas destacadas en esta jornada de viernes pues tenemos que hablar del informe de empleo que se publica a las dos y media en eeuu el informe de empleo del mes de julio y para que el cual el consenso espera un dato de nóminas no agrícolas de 190.000 y una caída en la tasa de desempleo hasta el 3,9% vamos a estar muy pendientes de esta referencia a estas horas los futuros de eeuu cotizan planos